Enacal proyecta sobrepasar con las metas que autoridades se propusieron este año en cuanto a un buen cumplimiento de la ejecución física del programa de inversión pública. Ya que nosotros estamos proyectando cerrar prácticamente y sobre cumplir más bien lo que teníamos proyectado cuando nos hicimos el presupuesto al inicio del año. Nosotros a octubre del 2022, a octubre de este año, nosotros ya tenemos ejecutado prácticamente el 80% de nuestro presupuesto. Eso realmente faltando dos meses nosotros estamos muy bien de cara al cierre que indica que nosotros vamos a cumplir con lo que estaba proyectado. Autoridades de Enacal están introduciendo ante la Asamblea Nacional una reforma adicional que busca mejorar su presupuesto. Nosotros de cara a la reforma que va a la Asamblea ahorita, el presupuesto, nosotros estamos introduciendo una reforma que nos llevaría el presupuesto de Enacal desde los 3.879 que teníamos programado hasta los 3.983 que es la próxima, la firmina siguiente. Permitió finalizar nueve proyectos de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Este es muy importante por las cantidades de poblaciones que atendemos ahí. Estamos hablando del proyecto de Masaya, Bilgui, Condega, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola, Totogalpa y Jugalpa en una segunda fase. Nos permitió finalizar, ahí estamos hablando de 33.000 familias que son atendidas desde esos sistemas. Y en agua potable estamos hablando de 18.500 familias en Bilgui y en San Juan del Sur. San Juan del Sur lo tenemos aquí porque faltan dos meses todavía de ejecución y nosotros lo vamos a finalizar en este año. San Juan del Sur, estamos hablando de la ampliación del proyecto de San Juan del Sur. Además, proyectan tener centros especializados con laboratorios de agua para brindar una mejor atención a la población. Hemos finalizado una serie de pozos también que forman parte y la construcción de una infraestructura que nosotros le llamamos Centros Regionales de Atención Inmediata en la ciudad de Bilgui y Blufill. ¿Qué son estos Centros Regionales de Atención Inmediata? Son centros que nos permiten a nosotros ir regionalizando, podríamos decir, la atención para las incidencias, lo que nos da una mayor rapidez para responderle a las familias cuando tenemos algunas afectaciones. Es decir, nosotros ahora no vamos a tener que depender de Managua para mover a alguien hasta Bilgui o Blufill, porque ahí vamos a tener ya centros especializados con laboratorios de calidad de agua, vamos a tener centros especializados en electromecánica, etc. De tal forma que cuando tengamos algunas incidencias en esos sistemas, nosotros podamos atenderlos de mejor manera. Ya tenemos finalizado un centro regional en Estelí que atiende la parte de la Segovia y la parte norte, tenemos un centro que funciona entre Matagalpinoteca, en León, para la parte de Occidente, en Masaya, y así sucesivamente. Entonces con esto estamos completando Bilgui y Blufill y que tenemos en ejecución ahorita el tema de León, que nos va a permitir entonces tener ahí entre León y Chinandega. Para Noticias 12, Gloria Campos.